Buenos días, consejeros y consejeras, representaciones de partidos políticos. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos ciento cuatro, inciso F de la ley general de instituciones y procedimientos electorales cincuenta y tres, numeral uno tres, cuatro y cinco, cincuenta y ocho, numerales cinco y seis, sesenta, numerales uno y dos, fracciones uno y dos, sesenta y uno, fracciones uno de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca, seis, numeral uno, fracción uno, once, numeral uno, fracción uno, doce, numeral uno, inciso C, trece, numeral uno, fracción uno, catorce, numeral dos, quince, numeral uno, dieciocho, veintinueve, numeral uno, y treinta, numeral dos, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y diecinueve del reglamento de administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, treinta de marzo del dos mil veinticuatro, se convocó a las personas integrantes del diez consejo distrital electoral a fin de celebrar sesión ordinaria en modalidad semipresencial o mixta en las salas de sesiones del domicilio que ocupa en la calle número barrio Cristo Resucitado, municipio San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca, código postal setenta dos ochenta y tres. Por lo que solicito a la secretaría proceda a pasar la lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Presente. Consejero electoral, Otón Ceperino Pérez. Presente. Secretario, Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de La Voz. Representaciones de los partidos políticos, Partido del Trabajo, Franklin González Martínez. Partido Morena, Vladimir Rivera Cruz. Partido Morena, Vladimir Rivera Cruz. Estoy presente. Gracias. Presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría informa que tenemos en la modalidad virtual a los consejeros, Noé Pablo Hernández Salinas, Aurora Lucas Vicente, y al consejero Otón Ceperino Pérez, así como el representante del Partido Morena, ciudadano, Vladimir Rivera Cruz. Y en la sede de este consejo distrital se encuentran la consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan, y el secretario, Edgar Gilberto Vázquez Gómez, la consejera Adela Reina Pérez Vázquez, y el representante del Partido del Trabajo, ciudadano Franklin González Martínez. Así como por lo que esta secretaría se permite declarar la existencia del coro legal. Muchas gracias secretario, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia del coro legal, siendo las once horas con diez minutos del treinta de marzo del dos mil veinticuatro, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo al secretario para que se sirva a poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como número uno, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, y de la sesión extraordinaria de fecha trece de marzo de dos mil veinticuatro, del diez consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayuso. Dos, proyecto de acuerdo, diego diez, cde, cero, cero, dos, diagonal dos mil veinticuatro, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega y a la persona responsable de llevar la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Tres, informe que rinde la presidencia del consejo distrital electoral respecto de los acuerdos y resoluciones por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Cuatro asuntos generales. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sívanse a manifestar de forma económica si ella es robarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Consejero Noé, puede atender su cámara. A favor. Gracias. Muchas gracias, consejera. Presidenta, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Tomando en consideración que ha sido aprobado el orden del día, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Constitucional Electoral y de Participación Ciudadana, pregunto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. No. No. En virtud de que no existen le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación de los puntos del orden del día y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta secretaria. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la filmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias, consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, tenemos como número uno lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro y de la sesión extraordinaria de fecha trece de marzo de dos mil veinticuatro del diez consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración la aprobación del proyecto de acta que acaba de referir el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación. ¿Quiere tomar la voz, consejero? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación los proyectos referidos. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del diez consejo, síganse manifestar el sentido de su voto, si es de aprobarse los proyectos de acta que acaba de referir la presidenta. Por lo que solicito, manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez, consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas, a favor. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente, a favor. Consejero electoral, Otón Perino Pérez, a favor. Consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan, a favor. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos los proyectos de actas referidos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número dos, proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-002-2024, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega y a la persona responsable de llevar a cabo la designación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se designa al ciudadano Elgar Filiberto Vázquez Gómez como personal autorizado para acceder a la bodega electoral y se faculta a la presidencia para realizar la sustitución del funcionario del 10 Consejo Distrital Electoral en el momento procesal oportuno en términos del presente acuerdo. Segundo, se designa al ciudadano Marco Aurelio Villanueva Sánchez para llevar la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla y se faculta a la presidencia para realizar la sustitución de la funcionaria o funcionario del 10 Consejo Distrital Electoral en el momento procesal oportuno en términos del presente acuerdo. Tercero, una vez realizadas las designaciones, expídanse los gafetes distintivos de las personas servidoras públicas que contendrá al menos número de folio, fotografía, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del Consejo Distrital Electoral. Cuarto, remitas el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral para los efectos correspondientes. Quinto, publiques el presente acuerdo en los estrados del Consejo Distrital Electoral con sede en San Pedro y San Pablo, ahí en Tlacuajaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo que acaba de referir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? No, consejera, presidente. No, consejera. Ok, le voy a dar la palabra al consejero, perdón, al representante del Partido del Trabajo, el ciudadano Franklin. Adelante, representante. Es el secretario. Este, por el momento se le está, este, facultando para habilitar la figura de la persona que va a poder, este, accesar a la bodega. Posteriormente se nos, se le faculta a la presidencia para ya poder, este, asignar a un personal que va a ser autorizado para que ya esté, este, fungiendo esa figura. ¿Alguna otra duda, representante? Ok, muchas gracias. Si nadie más va a hacer el uso de, si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera, presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse de manifestar el sentido de su voto y el de aprobarse el proyecto de acuerdo 10-10-CDE-002-2024. Por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega y a la persona responsable de llevar la asignación de folios de la, de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. A favor. Consejero electoral, Otón Zeferino Pérez. A favor. Consejera presidenta, Sanjibel Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número tres, tenemos informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Procederé a dar lectura al informe correspondiente. Informe respecto a los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdos del Instituto Nacional Electoral, acuerdo INE, JGE veinte, diagonal veinte veinticuatro, por el que se aprobaron los procedimientos para la integración y el envío del paquete electoral postal y recepción del sobrepostal voto y para la recepción de registro, clasificación y resguardo del sobre voto de las mexicanas, los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales federales y locales concurrentes. Acuerdo INE, JGE veintitrés, diagonal veinte veinticuatro, acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobaron las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las autoridades electorales correspondientes al periodo ordinario en el primer semestre de dos mil veinticuatro. Acuerdo INE, JGE veinte veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro y anexos, por el que se aprobaron el procedimiento para la operación del sistema para la carga del formato de manifestación de representaciones generales y ante mesas directivas de la casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso electoral concurrente dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y en su caso para los procesos extraordinarios que viven del mismo, así como la actualización de los formatos de los anexos nueve punto uno, nueve punto dos, nueve punto tres y nueve punto cuatro del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. Acuerdo INE, JGE veinte veinticuatro, para el que se modificó el acuerdo INE, JGE quinientos cincuenta y uno dos mil veintitrés y los lineamientos para la notificación electrónica prevista en el reglamento de radio y televisión en materia electoral en acatamiento a la sentencia dictada por la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación en el expediente subrap dos treinta diagonal dos mil veintitrés y acumulados. Acuerdo INE, JGE doscientos setenta y nueve dos mil veinticuatro, por el que se determinaron los límites de financiamientos privados que podrían recibir las personas que ocupan candidaturas independientes que se postulan para las presidencias de la república, senaduría, diputaciones federales, por el principio de mayoría relativa durante el periodo de campaña del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acuerdo INE, JGE treinta, veinte y veinticuatro, por el que se aprueban las tablas de competitividad que deberán observar los partidos políticos, coaliciones en la postulación de candidatas y candidatos para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEP, JGE treinta y uno veinte veinticuatro, por el que se aprobó el dictamen que contiene la propuesta definitiva para la integración de diecinueve consejos municipales electorales que fungirán durante el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEP, JGE treinta y tres veinte veinticuatro, por el que se aprobaron los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo en los consejos distritales y municipales para el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEP, JGE treinta y cinco, veinte veinticuatro, por el que se determinó el lugar que ocupará la bodega electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el resguardo de la documentación electoral y materiales electorales, su instalación, acondicionamiento y equipamiento requerido para el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEP, JGE treinta y seis, diagonal veinte veinticuatro, por el que se aprobaron las modificaciones a las tablas de competitividad que deberán observar los partidos políticos en la postulación de las candidaturas para los cargos de consejelías, de consejalías a los ayuntamientos en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, derivada de la aprobación del acuerdo IEP-CG-SNI guión cero nueve, diagonal veinte veinticuatro. Acuerdo IEP-CG guión treinta y siete, diagonal veinte veinticuatro, por el que se aprobó el ajuste a los formatos de constancia individual del resultado electoral de puntos de recuento del cartel de resultados de la votación en esta casilla, que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al Congreso local y consejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes indígenas o afro mexicanas en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEP-CG treinta y ocho veinte veinticuatro, por el que se aprobó el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de los paquetes, documentación y materiales electorales federales y locales entre el INE y el IEPCO, recibido de órganos electorales distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral concurrente de dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEP-CG guión treinta y nueve, diagonal veinte veinticuatro, por el que se reformaron los lineamientos en materia de paridad entre mujeres y hombres y acciones afirmativas que deberán observar los independientes indígenas y afromexicanas en el registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral dentro de los expedientes SX guión JRC guión veintiocho, diagonal veinte veintitrés y acumulados. Acuerdo IEPCO guión CG guión cuarenta y uno, diagonal veinte veinticuatro, por el que se aprobó la incorporación a la red nacional de candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos del BPMRG en el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, así como el programa operativo de la red de candidatas y la red de mujeres electas para el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO CG guión cuarenta y cuatro, diagonal veinte veinticuatro, mediante el cual se emite la convocatoria para la ciudadanía que pretenda participar como supervisora electoral local y capacitadora asistente electoral local en el proceso electoral concurrente dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO CG guión cuarenta y seis, diagonal veinte veinticuatro, en cumplimiento a lo mandado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sentencia dictada dentro del recurso de apelación recaído en el expediente R.A. diagonal diez, diagonal veinte veinticuatro, que se resuelve respecto de la participación del Partido Político Acción Nacional en la coalición parcial denominada Fuerza y Corazón por Oaxaca para la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, aprobado mediante acuerdo IEPCO CG guión doce, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO CG guión cuarenta y siete, diagonal veinte veinticuatro, respecto de las solicitudes de registro de las modificaciones del convenio de la coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, suscrito por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México Oaxaca. En el proceso electoral ordinario veinte veintitrés guión veinte veinticuatro en el estado de Oaxaca, ya aprobado mediante acuerdo IEPCO CG guión once, diagonal veinte veinticuatro. Acuerdo IEPCO CG guión cuarenta y nueve, diagonal veinte veinticuatro, por el cual se amplió el plazo para la presentación de solicitudes de registros de candidaturas en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión cincuenta y uno, diagonal veinte veinticuatro, por el que se atendió la consulta efectuada por el Partido del Trabajo de fecha trece de marzo del dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión cincuenta y dos, diagonal veinte veinticuatro, por el cual se amplió el plazo para la presentación de solicitudes de registros de candidaturas en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión cincuenta y cuatro, diagonal veinte veinticuatro, por el que se aprobaron los formatos y especificaciones técnicas de la documentación electoral para el voto anticipado, recibos de copias legibles de la de las actas voto MEX que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al Congreso local y concejalías a los ayudamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independiente indígenas o afromexicanas en el proceso local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observación, le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión. Con su permiso, consejera presidenta. Como número cuatro, tenemos asuntos generales. Me permito hacer de su conocimiento a este consejo que no fue enlistado ningún asunto en el orden del día. Gracias, secretario. Continúe con el desahogo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros y representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuro la presente sesión ordinaria siendo las once horas con treinta y dos minutos del día treinta de marzo del dos mil veinticuatro. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.